La señorita Jennifer Grace Vargas Atapauca Muy bien, fuertes parmas señores, padres de familia, motivemos a nuestros estudiantes Muy bien, ahí está la señorita Jennifer Grace Vargas Atapauca En representación a su salón, en representación del primer año secundaria Bueno pues Ella está en primer año secundaria, su domicilio, es Kenzo, que edad, tiene 13 años Signo, Zodiacal, Tauro Peso, 46 Estatura, 1.53 Muy bien, sus medidas son 81, 66, 88 Una señorita pues, de primera año secundaria También presentamos Al jovencito Fernando Germán Quiroz Él también viene pues en representación a un varón de primer año secundaria Al género masculino Muy bien, él está pues en primer año secundaria, su domicilio, Serpío, lugar y fecha de nacimiento, Cusco El 6 de septiembre del año 2010 Edad, 12 añitos tiene el jovencito, ¿no es cierto? Muy bien El signo, Zodiacal Virgo Correo electrónico, fernanditoquiroz, arroba gmail.com Su número telefónico, 963-9151-422 Peso, 41 kilógramos Muy bien Estatura, 1.53 ¿Cómo te describe a ti mismo? Me describo como una persona responsable Solidario, respetuoso y empático Que me gusta el deporte, sobre todo el fútbol Con sueños y metas que cumplir Muy bien, jovencito Son pues los deportes que a él también le gustan, ¿no es cierto? Muy bien Ahora, seguidamente Invitamos A la señorita Liz Marjorie Fernández Choquehuanca Ahí está pues la señorita Liz Marjorie Muy bien Tiene muchos fans, ¿no es cierto? Muy bien Así que Ella es pues de segundo año en secundaria Su domicilio pues vive ella en Cascento Lugar de nacimiento, no sabe cuándo es Allá Edad, 13 años Signo zodiacal Capricornio Correo electrónico, no tengo Muy bien, no tiene Peso Cuarenta y seis kilos Talla o estatura, ¿no es cierto? Uno punto cincuenta, más alto que yo creo Muy bien Una persona, pues alegre Divertida Graciosa Cariñosa Y traviesa Muy bien Eso es, ¿no? ¿Qué deporte le gusta? Le gusta el voleibol y el futsal Qué bonito, ¿no? Siempre con el deporte Muy bien También invitamos Al participante Luigi Arthur Villena Choquehuanca Muy bien Ahí está Qué elegancia De nuestro jovencito Muy bien Él es pues un chico muy alegre también, ¿no? Ella es de segundo año secundaria Su domicilio en Cascento Lugar de nacimiento O fecha de nacimiento El cinco de noviembre del año dos mil Dos mil nueve Casi digo veintitrés Él tiene pues catorce añitos Signos oriacales de Scorpio Correo electrónico Luigi Arthur Villena Arroba que mail punto com Ya no les voy a decir ya El número telefónico Porque pueden estar molestando al joven ¿No es cierto? Muy bien Peso Cincuenta kilos Estatura Estatura Uno pulpo Setenta y cinco ¡Wow! Grande, ¿no? Muy bien Soy travieso Juguetón Y alegre Muy bien Buena descripción Así es el jovencito El deporte favorito El fútbol Personal que admira A mi abuelo A su abuelito Pues ya admira ¿No es cierto? Siempre los abuelitos Siempre son admirables Muy bien Ahora sí Continuando con el programa Anunciamos A la señorita Bulimar León Pueyes Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está el desfile De la señorita Bulimar Ella pues está cursando El tercer año de secundaria Domicilio Chan Camayo Él es del centro poblado mismo Lugar y fecha de nacimiento Quillabamba Ella es fecha Del eterno verano De Quillabamba ¿No es cierto? Fecha de nacimiento 20 de diciembre Del año 2008 Edad que ella tiene Es 15 años Signo zodiacal Sagitario Correo electrónico Por verse Muy bien Peso 51 gramos ¿Gramos o kilos? Kilos Muy bien ¿No? Estatura 1.50 Muy bien Como una Ella pues se decide Como una persona alegre Divertida Cualidote Tiene muchas cualidades Dice Muy bien Deporte que ella practica Es el fútbol Ella es fecha Una chica muy pelotera Juega el fútbol Le gusta Le encanta el fútbol Muy bien Personaje que admira Son a sus padres Siempre los padres Son personajes Que admiramos Muy bien Pasando Al siguiente participante De la noche Al jovencito Jefferson Gabriel Candiacano Ahí está pues El churro Muy bien Jefferson Gabriel Candiacano Ella pues está Cursando El tercer año De secundaria Comisilio 2 de mayo Lugar y fecha De nacimiento Quebrada onda 28 de mayo Del año 2020 2008 El juez Tiene 15 añitos Zona Signo Zodiacal Es Géminis Correo electrónico Falta crear Dice Muy bien Peso 48 kilos Altura O estatura 1.64 Muy bien El juez Se define Como una persona Divertida Alegre Deportista Y introvertido Dice Introvertida Muy bien Caramba Le gusta el fútbol Y el atletismo Muy bien Sus hobbies Nadar Muy bien Personaje que admira Es a sus padres Siempre Siempre Admirando A nuestros padres Muy bien Ahora sí Vamos Al siguiente Participante De la noche A la señorita Cari Angela Salastexi Ahí está pues La señorita Cari En representación Al cuarto año De secundaria Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ella pues Está cursando El cuarto año Ya es de promoción 2024 Su domicilio Es Muyupay Vive en Muyupay Lugar y fecha De nacimiento Ella ha nacido En Quillabamba El 26 de septiembre Del año 2007 Ella pues Tiene quince añitos Y su signo Soriacal Es Libra Su correo electrónico Manancanchu Peso 46 Kilos Estatura 1.46 Medidas 71 87 Ahí le ha faltado En blanco Lo ha dejado Muy bien ¿Ya? Muy bien Ella pues Se describe Como una persona Optimista Poco tímida Ay ya Ella todavía es tímida ¿No es cierto? Muy bien Su deporte favorito Es el futsal Efectivamente La señorita Juega futsal ¿No es cierto? Muy bien Su hobby Bailar Dibujar Pintar Y cantar Qué bonitos hobbies ¿No es cierto? A ver Personalmente Mira ella Son a sus padres ¿Dónde están A ver sus padres? A ver ¿Dónde están los padres? Continuamos Con el siguiente Participante Al joven Fran Dani Farfán A ver Ahí está el joven A ver Fran Dani Muy bien Fran Él pues Está en cuarto año En secundaria Su domicilio Es Tirituay Desde el frente Desde el frente Ha cruzado un puente Y llegó acá Muy bien Lugar de Lugar y fecha de nacimiento A ver Él ha nacido En la provincia de Calca Y el 3 de septiembre Del año 2007 Él pues tiene Dieciséis añitos Un joven adolescente Signo soriacal No se veía cordón Y en blanco Lo ha dejado ¿Ves? Muy bien Peso Sesenta y siete Muy bien Altura O estatura Uno punto Sesenta y ocho Muy bien Muy bien Él se define pues Con un chico callado Muy callado Desde el joven ¿No? Así que También deportista Le gusta el deporte El fútbol Muy bien El downhill Muy bien Caramba Ahí tenemos un deportista De adrenalina ¿No es cierto? Muy bien También Las personas que admira A los pilotos De avión Ahí tenemos creo El futuro piloto ¿No es cierto? De un aeronave Muy bien Y también Las personas que admira Son A peso pluma No es a peso pluma Muy bien Continuando Con los participantes A ver ¿Dónde estamos? Muy bien Ahora sí Presentamos A la representante De la promoción Dos mil veintitrés A la señorita Emma Jimena Lancho Contreras La penúltima participante Muy bien Bueno pues ella está Cursando el quinto año Secundaria El domicilio Es Arenal Playa Lugar y fecha de nacimiento Quebrada onda Veintiocho De noviembre Del dos mil Seis Ella pues tiene Dieciséis añitos Signo zodiacal Secretario Correo electrónico En malancho Contreras Arroba Yemail Punto com Número telefónico No les voy a decir Muy bien Peso Ella pues pesa Cincuenta y ocho Cincuenta y tres kilos Muy bien Ya lo estaba aumentando ¿No? Estatura Uno punto Sesenta y dos Medidas que ella tiene Ochenta Sesenta y cinco Noventa Ella pues se describe Como una chica O como una persona amable Alegre Que le gusta Realizar varios deportes Y efectivamente Es muy deportista La señorita ¿No cierto? Muy bien A ver Su deporte modulito Es el voleibol Y el futsal Su hobby Escuchar música Personáficas Mira A su madre Muy bien Seguimos Con el siguiente Participante De la noche Y cerrando Con broche de oro Este desfile De sport Al jovencito Genio Alberto Oscoamán Oscoamán Limache Muy bien El querido Oscoamán Limache Curta pues Quinto año secundaria Que ya está saliendo ¿No? De esta institución educativa José María Arguella Su domicilio Limón Pata Lugar y pete de nacimiento Es En Quillabamba Ella la tiene En Quillabamba El 4 de julio Del año 2007 El juez tiene 15 añitos Y sus signos Y sus signos Odeacales Del cáncer Correo electrónico Genio Suamán Arroba Gmail Punto Com Peso 57 Estatura 1 64 El juez Se define Como un jovencito Como un Deportista Muy bien Le gusta Practicar el fútbol Su hobby es escuchar música Personaje que admira Son sus padres Muy bien Porque sus padres Están a pesar de las dificultades Están ahí con él Muy bien Terminando con este desfile De la primera etapa Pues Dentro De un break Estaremos entrando A la etapa De traje Típico Muy bien Ahí está Pues Kenio Oscoamán Saliendo ya Para cambiarse Con otro traje Muy bien Kenio Ahí también Está la señorita Enma Lancho Contreras Representante De quinto año De secundaria En Damas Muy bien Señores jurados Por favor Muy bien A ver Señores papás Fuertes palmas Para nuestros hijos Fuertes palmas Muy bien Ahí se está despidiendo Frank Dany Representante De varones De cuarto año De secundaria Muy bien Él es pues Un joven Alegre Deportista Que le gusta No la adrenalina El down hill Muy bien Caramba Ahí está Pues la señorita Karim Que en ella también Es representante De cuarto año Secundaria A las chicas Muy bien Karim Es una chica Responsable Una chica Alegre Muy bien También hay Jefferson Representante Representando A los varones De tercer año De secundaria Muy bien Tenemos a Jefferson Ahí ¿No es cierto? Muy bien Fuertes palmas Señores papás Fuertes palmas Caramba La motivación Para nuestros hijos Solamente son los aplausos Muy bien Qué elegancia De nuestros jóvenes Estudiantes Muy bien También ahí va Nuestra estudiante Yulimar En representación De las damas De tercer año Secundaria Muy bien Ella también Es una chica Muy alegre Muy divertida Muy bien Ahí invitamos también Al jovencito Luigi Artur Villena Choquehuanca Representante pues Del segundo año De la institución educativa José María Arguedas Pues recordando Treinta y nueve Años Muy bien También ahí invitamos A la señorita Liz Marfiori Fernández Choquehuanca Representando A las damas De segundo año Muy bien Siempre también Recordando A nuestros Misses Actuales que ellos También Hoy Miss y Mister Que están ahí Sentaditos Para entregar La corona Muy bien Invitamos A Fernando Germán Quirox Juárez Representante De primer año Secundaria Los hermanitos Menores De la institución Educativa Muy bien Él también Este es un chico Responsable Y un respetuoso Amable De elegancia De nuestros estudiantes Muy bien Invitamos También A la señorita Jennifer Grey Vargas Atapaucar Representando A las damas De Primer año De secundaria Siempre Recordando Los treinta y un Treinta y nueve Años De nuestra institución Educativa José María Argueras Bueno pues De fuera La De nunca De nunca No Te De nunca De nunca